Bueno, iniciamos el tercer acto de estas sextas jornadas, Católicos y Vida Pública. Lo hacemos con la mesa redonda que lleva por título La propuesta cristiana en los medios de comunicación ante la indiferencia y la increencia. Es un tema realmente interesante, es clave para todos los cristianos, por la enorme importancia de los medios de comunicación y de sus nuevas hermanas, que son las redes sociales. Sin duda, los dos grandes altavoces que no solo divulgan los temas de actualidad, es que, en cierto modo, todos lo sabemos, los seleccionan e incluso también los modelan. Nada tiene más fuerza social que estas plataformas y en ellas, generalmente, no se priorizan valores que exigen un esfuerzo personal, un compromiso, unas creencias que miren al prójimo. Pero hay que intentarlo y, a ser posible, hay que conseguirlo. ¿Cómo? Pues hoy nos ayudan a profundizar en esta cuestión tres profesionales. En primer lugar, presentamos a Jesús Luis Viñas. Nacido en Cáceres en 1973, cursó estudios en el Seminario de Cáceres. Fue ordenado sacerdote en 1998, en el que siente como su pueblo, Villamiel. Por cierto, que este año celebra el 25 aniversario de su ordenación. Enhorabuena, enhorabuena Jesús. Le nombraron párroco de Cadalso, Santibáñez el Alto, Descarga María y Robledillo de Gata. De allí pasó a la parroquia de San Eugenio en Cáceres desde 2003 hasta hoy. Entre 2007 y 2010 estudió Comunicación Social Institucional en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ha compaginado su labor sacerdotal con una tarea intensa en el campo de la comunicación, como la dirección de programas religiosos en la cadena de televisión Vía Norba, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Coria Cáceres de 2010 a 2016, profesor de medios de comunicación social en el Instituto Teológico San Pedro de Alcántara del Seminario de Cáceres y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe, donde sigue la actualidad. Además, ha sido formador y administrador del Seminario Diocesano, director del Colegio Diocesano, delegado de Misiones de la Diócesis, capellán del Hospital San Pedro y director del Hogar Sacerdotal Ciriaco Benavente. Jesús, nos gustaría saber desde tu experiencia, cuéntanos tu propuesta ante la indiferencia y la increencia en los medios. Bueno, yo voy a intentar ser sencillo, simple y sin grandes teorías, y partiendo también de la experiencia y de la realidad. Muchas gracias también por la invitación que se nos hace desde la Asociación Católica de Propagantistas y espero, pues bueno, después generar también que hablemos entre todos el debate que tanto necesitamos. Voy a partir de una experiencia, la que tuvimos cuando el confinamiento del coronavirus, que nos encerra a todos en nuestras casas, y allí es donde yo empecé a conocer lo que eran las retransmisiones en directo por YouTube, que los desconocía por completo a nivel técnico. De hecho, pues investigando un poco en un mismo YouTube, encontré bastantes tutoriales para ver cómo, de manera gratuita, retransmitirlo. Bueno, y la verdad es que al principio, bueno, pues aquellas retransmisiones de la Eucaristía, que es lo que se nos pidió desde el seminario todos los días, retransmitirlas, dejaban muchísimo que desear. Pero, bueno, como los que nos seguían eran de la diócesis y era algo muy cercano, pues el número de visitas cada vez fue aumentando. Bueno, el récord lo tuvimos además cuando se nos pidió que, con motivo del nomenario de la Virgen de la Montaña, que nadie podía salir de casa para ir a la montaña o para que pasase aquí a Cáceres, pues nos pidieron desde el seminario que lo celebrásemos allí y que lo retransmitiésemos. Entonces, como digo, pues la verdad es que fue un récord grande. Pero no todo siempre sale como uno quiere. Hay a veces, hubo muchas iniciativas en aquella época, en las redes, ¿no? Un sacerdote, por ejemplo, en Italia, con su buena intención, pues se colocó su móvil para retransmitir la Eucaristía y no se dio cuenta de apagar lo que le ponía barba, los filtros, el filtro que le ponía barba, le ponía un gorro, le ponía algunas gafas grandes, ¿no? Claro, es cierto que aquello se hizo viral y llegó a mucha gente, incluso no cristiana, ¿no? Y alababa la iniciativa que, por lo menos, pues en esos momentos de hacer cercano, también nace a todos. Lo que pasa es que cuando no se transmiten bien las cosas, cuando no se cuidan, ¿no?, en el fondo y en la forma y en el contenido, pues al final eso que en teoría tendría que ser solemne, que es la Eucaristía y respetuosa, pues quedaba algo como momentos realmente surrealistas, ¿no? A nosotros también tuvimos muchas dificultades al principio. En los medios técnicos de que disponíamos, pues mezclábamos imágenes del móvil con imágenes de videocámaras antiguas. De hecho, el de mantenimiento nos trajo su videocámara que le habían regalado en la primera comunión, o sea, para que tengamos, tiene ya 35 años el muchacho, o sea, que para que viésemos, ¿no? El sonido no iba compasado con la imagen, a veces se distorsionaba, porque, bueno, después ya, como también evolucionó mucho y creció lo que es la mensajería y todo el comercio electrónico, pues pudimos comprar algunas videocámaras mejores, aunque no tan buenas, pero bueno, por lo menos todo fue mejor. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nos tenemos que ir adaptando, porque, en definitiva, comunicar la fe es un ejercicio que los creyentes han realizado siempre a lo largo de la historia y en todos los momentos, adaptando, pues, a los lenguajes y a los modos de expresarse y a todo lo que tenían a todos los medios a su disposición a lo largo de la historia. Porque comunicar la fe consiste o significa favorecer la cultura del encuentro con Dios y con nosotros, despertar los deseos profundos de cada persona, ayudar a la sociedad, introduciendo en el debate público valores positivos importantes para construir una serena convivencia y no podemos dejar eso a la improvisación, sino que también tenemos que aprender a manejar, pues, todos estos medios y, además, dominarlos, ¿no? No podemos olvidar que esta profunda secularización o descristianización, que podemos también llamarlo así, ¿no?, en la que estamos, pues, necesitaría una nueva, primera evangelización. Y eso es lo que las redes, o a lo mejor, o los medios de comunicación nos pueden también ayudar, ¿no?, para que la propuesta cristiana vuelva a ser relevante en la sociedad en la que estamos. Y este desafío coincide hoy con el desarrollo de las tecnologías digitales, gracias a las cuales, pues, se está acelerando las interacciones sociales, el progreso y la red, que la tenemos en la mano, pues, gracias a los móviles que todos llevamos, ha ampliado nuestra visión del mundo, generando nuevos espacios para nuevas actividades, abrirnos a nuevas relaciones, buscar respuestas, incluso aquellas preguntas más profundas. Y, en este sentido, Internet y Evangelio son dos novedades que deben coexistir y que, pues, se necesitan también para revitalizar la cultura. Por lo tanto, importantísimo que conozcamos el lenguaje de las redes, de los medios, para predisponer al hombre al encuentro con Dios. Y, en este sentido, permitirme que exponga como seis puntos que nos pueden servir a todos, porque todos somos internautas, todos tenemos redes sociales, todos participamos como cristianos de ese mundo digital y en el cual también tenemos que ser testigos. ¿Cómo tenemos que ser testigos en ese mundo digital? Pues, seis puntitos que me inspiro en un texto de Juan Narbona, que es comunicar la fe de hoy, es decir, comunicar la fe hoy y estrategias para la comunicación. Y, en estos seis puntos, el primero sería ver que cada persona, cada cristiano es protagonista de la comunicación y que la comunicación tiene que ser de tú a tú. Sin necesidad de desarrollar un discurso explícitamente religioso, sino simplemente lo que es transmitir nuestra identidad cristiana transmitiendo lo que es nuestra visión de la familia, sosteniendo causas por la defensa y la dignidad humana, los valores de nuestra casa común. Estamos en el mes de la creación, participando seriamente en los debates públicos. Es como nosotros tenemos que hacer presente la fe, haciendo que sea algo normal y que refleje la rica variedad que existe en la iglesia, que está compuesta por personas de condiciones económicas y sociales diversas, con ideas diferentes, que trabajan en los más diversos sectores de la sociedad. Y eso es lo que, como digo, pues tenemos que transmitir. Y haciendo una sencilla búsqueda por internet de los que podríamos llamar influencers cristianos, entre los que hay muchos sacerdotes, en los que hay religiosos, religiosas y también muchos laicos, por supuesto el Papa, pues me encontré con una chica, que no es que tenga que ser modelo y o prototipo de lo que tiene que ser de comunicar el cristiano, pero simplemente me encontré con ella, que se llama Kika Nieto, que entre maquillaje y maquillaje, mientras se va cambiando el color del pelo, o se va poniendo los coloreces y todo esto, pues te va metiendo reflexiones, ella se regla abiertamente pro vida y además cristiana y te mete, pues, tranquilamente mensajes y consejos también sacados de la Biblia, ¿no? Y frases que a ella, pues, le han llegado y le han servido. Pues, bueno, algo natural, algo normal, algo de la vida que está seguida por muchísimos otros jóvenes y sencillamente, pues, que es capaz de hacerlo llegar, ¿no? Cada persona es transmisora, comunica y si va a hacer de tú a tú directamente, pues, es mucho mejor. Segundo, nos tenemos que dejar de ser solamente reactivos, es decir, reaccionar a los ataques que recibamos externos, sino que tenemos que ser propositivos, es decir, proactivos, es decir, capaces también nosotros de proponer algo positivo, porque, como ya decía antes don José Francisco, nosotros no somos un conjunto o una doctrina moral moral y mucho menos, como se nos ve muchas veces, que además todo es prohibitivo. No se puede hacer esto, no digas esto, no pienses esto, ¿no? Nosotros le proponemos el encuentro con una persona en amistad, en amor, y cuando se propone eso, pues, ciertamente, lo contamos desde el corazón. Y cuando yo hablo de un amigo, es mucho más fácil transmitirlo y de manera positiva, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar hacer constantemente. En este sentido, también encontré un ejemplo en la red, hay una web con un down en tu vida, que es un Instagram de Teresa, que es la madre de un niño de 11 años, tiene 43.000 seguidores, el niño tiene down y leucemia, y a través de las imágenes que transmite y de los vídeos que ponen en Instagram, sencillamente hace ver que aquello que podría ser algo difícil de vivir, una infelicidad, pues está lleno de momentos agradables, de momentos felices, de momentos divertidos, y, por supuesto, logra transmitir una propuesta positiva y constructiva y alegre de la vida, sin necesidad, pues, de reaccionar contra los demás, sino haciéndolo, pues, de manera totalmente positiva, ¿no? O sea, que hay muchos ejemplos en la red, proactivos, nada de reaccionar contrariamente, ¿no? Tercero, estar abiertos, es decir, ampliar nuestro discurso y los participantes, también, de nuestro discurso cristiano, ¿por qué? Porque en la red nos vamos a encontrar, y en los medios, y en la vida misma, con mucha gente, que es verdad que no va a coincidir con nosotros, en cuestiones de fe en todo, pero sí en muchísimas cosas, en la defensa, pues, de la naturaleza, en la defensa de la igualdad entre el hombre y la mujer, en la ayuda a los más necesitados, en la lucha contra el racismo, y ahí es donde nosotros podemos tener un diálogo abierto, pues, para estar con los demás, incluso el Papa Francisco, como nos lo recuerda, en la mora y la feticia, amplitud mental, para no encerrarse con obsesión en unas pocas ideas, y flexibilidad para poder modificar, completar las propias opiniones, ¿no? Incluso, pues, nos llega a decir que lo importante es buscar la unidad en la diversidad y una diversidad reconciliada, no uniformidad, sino, en definitiva, pues, que todos podemos entrar en ese diálogo constante, abiertos, y en esa apertura, pues, ser también muy respetuosos, recuerdo, muy respetuosos, ¿por qué? Porque tenemos que tener un respeto frente al desacuerdo que surge siempre en las redes, sobre todo, en las diversas burbujas ideológicas, me explico, me explico, yo recuerdo, Paco Neila está por aquí, fue profesor muy de catequética en el seminario, allá por 1995, que lo he buscado, no he encontrado el trabajo, pero sí he buscado la fecha en la que nos dio clase, me mandó a hacer un trabajo de catequética sobre lo que entonces empezaba a sonar aquí en España, que era Internet, a ver qué era aquello, ¿no? Lo único sitio donde lo encontré fue en una revista muy interesante, porque entonces era, como, digamos, lo novedoso, lo extremo, lo desconocido, ¿no? Salía en aquella revista, no, pues, Internet. Y, en una de las conclusiones que yo llegaba, o que me he dicho, en algunas, una de las potencialidades de las que se hablaba de Internet entonces, era que se podía acceder a cualquier tipo de información en cualquier parte del mundo y de manera inmediata. Eso nos suena, ciertamente con sus limitaciones, entonces, claro, la tecnología no lo permitía del todo, aunque hoy día, con los móviles, pues, rápidamente podemos acceder, por supuesto, esa información, si está en un idioma que tú no conoces, tampoco lo puedes tener, aunque hoy día, la inteligencia artificial nos lo traduce todo, o sea, que tampoco tenemos problema, nos hace hablar en un idioma que no conocemos, ¿eh? Y sin necesidad de conocer ese idioma. Bueno, pues, esa inteligencia artificial, que también le ha dicho don José Francisco, que podríamos llamar algoritmo, resulta que a veces nos limita y nos está encerrando, pues, en una burbuja ideológica cada uno de nosotros. ¿Me explico? Sabéis que los móviles nos escuchan, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de un tema, al rato, cogemos el móvil, intentamos navegar por internet o por nuestras redes y venga anuncios sobre lo que hemos estado hablando, digo, ¿cómo es posible? Bueno, pero no solo nos escuchan, sino cada vez que yo navego, cada vez que yo doy un like, cada vez que tiro un poco más de tiempo leyendo un artículo, leyendo algo, todo eso, el algoritmo lo va analizando y nos va proponiendo, que ya se ha dicho, pues bueno, ya que has visto esto, pues, esto otro también te puede interesar. Esta amistad que piensa como tú, pues también te va a interesar y al final nos va encerrando en esa burbuja que solo nos relacionamos con aquellos que piensan igual que nosotros y que son, que tienen nuestros mismos gustos y tal. ¿Qué ocurre? Pues que esa burbuja nos hace a veces enfrentarnos con otros que piensan de otra manera y nos va radicalizando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y ser más capaces de engañar al algoritmo. Es decir, pues busca tú por otra parte, investiga, sé capaz de salir de no solo lo que te ofrece en ese momento la red, sino busca otras cosas, estudia otras cosas, escucha otras cosas, como nos diría el sínodo de la sinodalidad, ensancha el espacio de tu tienda, porque como no seas una iglesia en salida y no seas capaces de salir, pues mal lo tenemos, ensancha el espacio de tu tienda. Vamos, que no escuchéis solo Corte y Radio María, que existen otras radios con profesionales muy buenos que también son interesantes de escuchar, que a lo mejor tienen su verdad, pero para eso el señor nos ha dado un sentido crítico y si somos capaces de abrirnos, pues muchísimo mejor. Quinto, la creatividad es ser imaginativos, ser capaces de interromper moldes, a veces, a nosotros se nos ha criticado muchas veces cuando en los medios de nuestros propios, muy sencillitos, pues hemos puesto alguna palabra explicando alguna cosa sencilla o compleja y enseguida pues te llama el que sea de turno, no voy a mencionar, ni si es seglar ni si es sacerdote, es que se dice de tal manera, ¿cómo le dices calderillo de agua bendita? Si se llama cetre, pues es que eso no lo entiende nadie y otra serie de cosas, ¿no? Como, pues eso, la parolesía, ¿no? Madre mía, si eso nuestra abuela cuando tome la parolesía no lo entiende ni lo entiende. Entonces, hay que traducir a veces, ¿no? Y ser capaces pues de ser creativos a la hora pues de transmitir, ¿no? Y en este sentido, pues que no nos dé miedo. Los memes, por ejemplo, pues es una manera también de comunicar, los jóvenes les gusta mucho, igual que los emojis, pues a lo mejor tenemos que nosotros también ir por ahí a la hora de transmitir la fe, ¿no? Las historias de WhatsApp, las canciones, los vídeos de YouTube, quien sea mucho más atrevido pues que vaya a TikTok, que algún sacerdote en los estadios también lo tiene, habrá quien no entienda ese mundo ni las formas, pero, oye, si llega a un nicho en concreto de jóvenes que a lo mejor no somos capaces de llegar a los demás, pues bendito sea Dios, ¿no? Ya lo he dicho con Kike Abieto, entre colorete y colorete pues que me da una frase del Evangelio, pues bendito sea Dios, ¿no? A lo mejor tenemos que llegar a eso, ¿no? Y es verdad que todo eso pues pertenece a la cultura de lo que es lo efímero, pero no dejan de ser oportunidades de encontrarnos con los demás. Y lo último ser cercanos, es decir, hablar de Dios como un lenguaje humano, que lo pueda entender todo el mundo, ¿eh? Y en este sentido pues la cultura digital nos ofrece el acercarnos a los demás con un lenguaje sencillo y a nivel institucional también lo tenemos que transmitir. Es decir, cuando alguien habla en nombre de una institución no puede hacerlo de manera categórica y como si estuviera por encima de los demás. Tiene que transmitir empatía, tiene que transmitir ser capaces de ser emotivo también con los demás. ¿Por qué? Porque las instituciones igual que las personas pues tienen sus errores, tienen sus fallos, hay que aprender a bromear, hay que mostrar la alegría, hay que hablar con con palabras sencillas, hay que agradecer también. Todo eso tenemos que meterlo, ¿no? ¿Para qué? Para ser cercanos a los demás. Entonces, en resumen, una comunicación de persona a persona, de tú a tú, propositiva, abierta, respetuosa, imaginativa y cercana. ¿Qué nos van a criticar? ¿Qué nos van a poner el dedo en la llaga? Bueno, pues puede ser, pero recordemos lo que nos decía Jesús, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. No es más el siervo que su amo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que sin miedo y que cada uno en sus redes y en sus ambientes sea, pues, un buen testigo, que es lo importante. Muy bien, Jesús, tomamos buena nota de esos consejos tan estupendos. Bueno, seguimos con Lorena Jornaboticario, es una de las voces de Cáceres, es muy conocida. Es diplomada en turismo y licenciada en comunicación audiovisual. Durante seis años ejerció como locutora y coordinadora del programa provincial de COPE La Mañana de Cáceres, La Mañana en Cáceres con Lorena Jorna. Fue redactora en el Semanario Cultural Abuela Pluma. Actualmente es delegada de medios de comunicación del Obispado de Coria Cáceres en el que trabaja desde 2008, una labor a la que se entrega cada día, como nos consta, pero además Lorena no ha parado de colaborar allá donde ha sido requerida. Ha realizado diversas retransmisiones para Canal Extremadura, por ejemplo, sobre la procesión del encuentro en Cáceres, el programa Paso a Paso, la procesión Magna, la Misa de Guadalupe, también la retransmisión de las procesiones cacereñas para Televisión Española y Canal Internacional o en el programa El Día del Señor. Casada y con dos hijos presenta un sinfín de festivales, galas y premios de distintos sectores, cultura, educación, empresa, ONG, música, iglesia. Es miembro de diversos jurados, pregonera de la Virgen de la Montaña, lectora de manifiestos, moderadora de mesas redondas, componente de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Cáceres y un largo etcétera. Tareas en las que siempre defiende con coherencia sus valores. Lorena, cuéntanos tus propuestas. Muchas gracias Lola y a todos los presentes. Espero que la hora y ya el tiempo que llevamos no sea demasiado tarde. Yo creo que estamos todos muy en sintonía. Yo quiero partir de una realidad y compartirla con ustedes. Comunicar iglesia y medios de comunicación es una tarea muy difícil. Primero porque esa dicotomía de la verdad y el poder de la que hablaba antes José Francisco es real. No ponemos un euro en los medios de comunicación. Por lo tanto, no tenemos poder sobre ellos y ellos sí tienen mucho poder sobre nuestro discurso. Y aparte de ese poder y de esa dificultad añadida, tenemos otra más. Ya no solo es indiferencia, ya no es increencia, es ignorancia. Y esta realidad de la que partimos los comunicadores católicos la tenemos que subsanar a veces con ideas de perogrullo. Por ejemplo, un glosario de términos religiosos. Este es el regalo que le hicimos a los periodistas de la ciudad con muchísimo cariño y con un afán de ayudarles en su trabajo diario en una de las jornadas de San Francisco de Sales que es el patrón de los periodistas y que también desde entonces el Papa escribe un artículo precioso y en ese sentido intentamos también tener un encuentro con el Obispo y los medios de comunicación para ser esos comunicadores de tú a tú. Comemos cerezas porque suele ser también en la época y los periodistas lo recuerdan y también la cercanía que han tenido siempre don Francisco que es quien inició estos encuentros y ahora don Jesús. Es un encuentro sencillo cercano y donde rompemos a veces esas barreras porque para esa comunicación de tú a tú también necesitamos a los periodistas. Los mensajes del Papa llegan antes por los medios de comunicación que por los obispos y los sacerdotes en las homilías. Por lo tanto hay que cuidar ese mensaje. El Papa lo sabe bien y por eso ese primer encuentro pues lo cuida desde el avión en el que se encuentra con los periodistas hasta que aterriza. Decía también que este primer ejercicio de superar esa ignorancia nos cuesta y a veces nos cuesta porque partimos de un lenguaje de unas formas a veces encorsetadas y ese es el trabajo del comunicador católico trocear despiezar hacer atractivo nuestro mensaje comprensible y adaptarlo a los formatos que cuando yo empecé recibíamos los artículos en máquina de escribir y hemos dado un salto imagínense en 15 años que llevo yo trabajando en la diócesis pues cualitativo y tecnológico. Por lo tanto pues hay que adaptarse a prensa a los tiempos ¿para cuándo lo quiere Lorena? Para antes de ayer siempre y a veces esto pues nos surge una respuesta rápida cercana sencilla y a veces hay que estar ahí ¿no? Me gustaba mucho como ha terminado Jesús Jesús Luis Viñas porque me recuerda un poco a la jornada de ayer de emigraciones que tuvo lugar en Coria se juntaron más de 250 personas y don Jesús que está aquí con nosotros hizo una homilía preciosa que les invito a leer en diosesiscoriacaceres.es aquí yo voy colocando el mensaje publicitario porque hablaba también de lo que pide el mundo hoy ¿no? Pide puestos pide poder pide presencia pero sin embargo lo que nos ofrece Jesús es todo lo contrario y esto es lo que contó ayer también en esa homilía ¿no? Nosotros somos lo que hemos construido las fronteras las diferencias el rechazo parte de una realidad humana no es la realidad de Dios y esto es lo que intentó transmitirle con una homilía que ya les digo la que utilizaba muchos ejemplos de personas habló de Zaqueo habló de mucha gente que se había caído del caballo y que había aprendido a cómo estar cerca también de la realidad de las personas ¿no? Por eso el mensaje no lo tenemos que tocar es decir el mensaje nuestro como iglesia como comunicadores cristianos es maravilloso o sea es radical es profético los últimos siempre los primeros y ahora la forma es lo que nosotros tenemos la capacidad pues de de tocar podríamos decir y de poner nuestro aquel ¿no? Estamos en una sociedad como les decía donde hay ignorancia y hay indiferencia e increencia pero sin embargo está la búsqueda yo creo que estamos en una sociedad pendular hemos llegado al final del péndulo no sé si va a dar la vuelta de campana pero en algún momento tiene que volver se ha vaciado de esencia en muchos aspectos y se ha llenado de muchísimas cosas materiales voy a aludir a monseñor Claudio Celi fue presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales él define los desafíos que tenemos los comunicadores cristianos y también la iglesia por supuesto y lo divide en cinco ideas la primera es esa multiplicación de los espacios de encuentro que también ha aludido Jesús Luis Viñas tenemos que estar en todos sitios tenemos que tener una palabra en todos lados y un servicio especial a cada red en la que nos movemos red social red personal en la calle con los periodistas y tenemos que ser eficaces en ese lenguaje cuando les digo lo de antes de ayer es porque muchas veces nos pasa ahora no puedo pero es que si no lo ves ahora igual no es nunca pues tenemos que estar también habla monseñor Celi de la multiplicación de los lenguajes hemos pasado de ese internet del año 95 al que aludía Jesús Luis Viñas que era todo texto una marabunta de texto en las redes y en la web a un lenguaje multimedia o sea donde la voz donde la información se soporta con la foto se soporta con un vídeo que acompaña con un audio tenemos que estar a todo y en todo y multiplicar también pues el conocimiento porque para saber transmitir todos esos lenguajes nos hace falta por lo tanto pues decía en el punto 3 tenemos una urgencia que es la de una formación adecuada en todos los niveles en los profesionales personas capacitadas decía monseñor Celi para optimizar los esfuerzos y los recursos dedicados a la comunicación y también hablaba de redefinir la financiación y la sostenibilidad de los proyectos comunicativos por supuesto el discernimiento al que aludía Jesús tenemos una conciencia crítica tenemos que discernir qué tipo de información nos conviene y cómo pues este es el trabajo de hormiguita que hacemos desde la institución desde comunicación institucional en la iglesia en mi caso desde la delegación de medios y como muchos profesionales en toda España en todas las diócesis y en otros sectores seleccionarlos con mensajes los contenidos las ideas y aquí pues no es nada más que hacer lo que dice el señor en el evangelio salir a sembrar una vez y otra vez pero los que yo soy muy de ciudad me van a perdonar pero la tierra hay que prepararla no solamente y elegir qué tipo de semilla pues esto es lo mismo la comunicación igual hay que elegir qué tipo de terreno qué tipo de comunicación y aunque estamos un poco en la tiranía del clipbite que aludía antes también José Francisco pues a mí cuando estudiaba en comunicación la facultad de comunicación abedavisual había un profesor que además era columnista en uno de los diarios regionales me decía siempre es que nunca va a ser noticia que un perro muerda a un niño ahora el día que el niño le ve un mordisco al perro verás pues esto es algo así a la iglesia muchas veces se nos da muchos palos en la comunicación porque no esperan nunca que mordamos al perro y a veces por desgracia porque la iglesia está formada por personas sucede y por eso el escándalo vende más nos vende más en todos los niveles no solamente en la iglesia lo que pasa que nosotros lo sufrimos porque es nuestra madre y por eso lo sufrimos cuando suceden este tipo de cosas pues en comunicación qué podemos hacer no tenemos poder no tenemos dinero ahora qué hacemos tenemos un buen mensaje bueno pues hay que buscar nuestro hueco nuestro nicho de mercado si la ha encontrado Grillex rapeando que a mí me encanta que si no lo conocen les animo a conocerle o Natcher haciendo humor en Instagram y en Youtube o esta chica Kika que la voy a seguir yo para lo del maquillaje pues también nosotros seguro que podemos encontrar nuestro hueco en la comunicación yo les puedo decir que igual que hablamos del acompañamiento a los jóvenes de la pastoral la comunicación también necesita una dosis de pastoral yo entré hace 15 años a trabajar en la iglesia en esa doble vertiente en el magazine de COPE y en la delegación de medios y he visto cómo ha cambiado también la relación con los compañeros periodistas y lo que necesitan es información y necesitan una información profesional y la necesitan con unos tiempos con unos plazos y con unos bueno esto lo puedo contar más Lola por no que yo estoy del otro lado pero hemos pasado a hablar de los vagabundo y por aquí veo a gente de Cáritas a que cada vez menos se usa esa palabra o los sin techo se está empezando a ver titulares ojo que esto ya sí que es difícil es rizar el rizo de personas sin hogar y eso es un trabajo uff de gotita gotita y de muchos años porque el lenguaje en la elaboración de las noticias es muy importante en cualquier campo pero en las noticias también y algo que ya hemos comentado no hay que dar nunca nada nada por sentado el año pasado voy a contar una anécdota aunque esté grabado no pasa nada una periodista me preguntó bueno don Jesús se ordena en Coria y luego se ordena otra vez en Cáceres ¿verdad? y claro yo con todo mi buen afán porque lo que decíamos al inicio de la ignorancia pues se lo tuve que explicar porque no él se ordena una vez aunque seamos la diócesis de Coria Cáceres se ordena solo una vez como obispo bueno pues es bonito que alguien sea capaz de preguntarte esto primero porque no le da vergüenza y segundo porque lo que quiere es hacer una buena información entonces nosotros no tenemos que decir ay mira que penita que no lo sabes no porque yo no sé de otras muchas cosas y lo que hay que ayudar para que el lenguaje de nuestra iglesia se entienda y trascienda porque no podemos hablar solo a los bautizados porque entonces los que estamos aquí y cuatro más tenemos que hacer esa labor nosotros somos los malos para los de dentro y para los de fuera nos llevamos los palos de los compañeros porque Lorena que son muy malos tus compañeros es lo que nos dicen y nos llevamos los palos de los de fuera a Lorena que es que te lo he pedido hace ya dos horas y no me contesta aquí nadie tenemos que ser ese puente del que habla el Papa Francisco un puente de diálogo un puente mediadores prácticamente entre unos y otros porque al final nuestro fin cual es que se entienda la voz de la iglesia y que esté presente yo creo que el tema religioso todo el mundo sabemos que despierta muchísimo interés siempre y en nuestros medios religiosos lo vemos pero lo vemos en medios generalistas en medios locales en medios regionales y reitero no aportamos ni un solo euro a publicidad si nos comparan con cualquier otra institución de un colectivo un colegio profesional o abogados juristas empresarios la iglesia tiene una presencia constante en los medios de comunicación ahora ¿cómo? bueno pues no siempre es la que nos gustaría claro está tenemos una voz necesaria y no podemos dar un paso atrás tenemos que dar diez adelante con los ancianos hablaba Jesús de la COVID fue inmensa la labor que se hizo en las residencias de mayores con los desfavorecidos con los empobrecidos con los últimos de la sociedad ahora hay un grupo de la trata contra la trata de mujeres que está funcionando muy bien desde la diócesis impulsando siempre iniciativas para estar con los últimos bueno pues hay que estar los que sufren la soledad en la educación de nuestros niños bueno ser distintos no nos tiene por qué hacer ser distantes en Mateo 9 leemos que todo aquel que no está contra nosotros está a favor nuestro así que todo aquel que aporte a nuestro mensaje con el que podamos colaborar asociaciones de todo tipo ahí tenemos que estar no quiere decir que nos mimeticemos con la sociedad con la imagen que hay actual o con con el devenir todos los acontecimientos ahora está muy de moda lo que decimos la laudato sí pero es que yo vengo en mi iglesia trabajando por el cuidado de la casa común desde que era una niña ¿por qué? porque para nosotros es nuestra creación nos la ha entregado Dios para cuidarla entonces ahora está de moda pero es que en los 80 también hablábamos de esto bueno pues aunque ahora está de moda y nosotros la apoyamos por supuesto también apoyamos otras cosas que a lo mejor ahora no están tan de moda ¿no? en ese mensaje que les hablaba cuando mantenemos ese encuentro con los periodistas de forma anual en el de este año del 21 de mayo del 23 por la solemnidad de la ascensión el Papa Francisco decía que hay que proclamar la verdad con caridad y con corazón dice no debemos tener miedo a proclamar la verdad aunque a veces sea incómoda sino hacerlo sin caridad sin corazón cuando a veces hacemos esa comunicación reactiva de la que hablaba antes Jesús ahí es cuando estamos perdiendo estamos perdiendo la partida o el partido como diría mi hijo de fútbol pero no podemos dejar de opinar no podemos dejar de poner nuestra voz pero claro hay que hacerla con caridad y con corazón y bueno pues cuando hablaban antes del algoritmo pues yo creo que si empezamos a llenar nuestro algoritmo de buenas historias también a los demás les llegará ¿no? yo creo que somos capaces de contar entre todos muchas buenas historias pero que no nos convirtamos en fanáticos solamente de una idea porque hablaban antes de de Richard Kapuscinski hablaba yo con otra compañera es un periodista muy reconocido y afamado era reportero de guerra y él decía que si entre las muchas verdades eliges una sola y la persigues ciegamente ella se convierte en falsedad y tú en un fanático pues esto a veces nos pasa que agarramos una idea y no tenemos otro discurso y podemos perder ese riesgo de convertirnos en fanáticos también aunque sea una verdad absoluta bueno pues como les decía tenemos una responsabilidad los profesionales de la comunicación pero ya lo contaba Jesús es que cada uno Jesús Luis Viñez decía cada uno de nosotros en redes en nuestras redes personales en el whatsapp en facebook en lo que tengan en tiktok estamos siendo comunicadores tenemos una responsabilidad de tender puentes y espacios de entendimiento acercamiento al otro y aludiéndose Mateo 9 estamos en un momento donde el discurso es o conmigo o contra mí muchas veces es contra mí si opinas diferente estás en mi contra pero el que calla otorga así que no vamos a otorgar más hemos otorgado durante muchos años vamos a plantar pequeñas semillitas con cotidianidad con sencillez pues con ese discurso sencillo que dice Jesús echar la semilla en tierra él duerme de noche y se levanta de día de mañana y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo pues esta semilla es la que todos tenemos esa responsabilidad de plantar porque nos da la impresión de que nuestra opinión no puede hacer nada por cambiar pues ese discurso de las redes o de los propios medios de comunicación pero sí que lo hace porque el árbol más altanero de Viltallo fue primero pues nosotros igual vamos a seguir sembrando y optando por esa opción de Jesucristo hablando del algoritmo yo en agosto visité las cuevas de Benagil en Portugal me sigue saliendo muchísimos anuncios voy a dejar de seguir este y voy a intentar pues seguir a Kika o seguir a otros comunicadores a ver si me salen otras noticias de cristianos y el algoritmo me hace un poquito más de caso y mientras tanto pues como les decía Pablo de Tarso al que también alude el Santo Padre en ese mensaje de los comunicadores pues él hubiera usado el correo electrónico si hubiera sido su tiempo hubiera usado los mensajes en las redes sociales hubiera conocido a los vecinos hubiera hablado con la de la tienda de alimentación porque decía también el Santo Padre que lo que les impresionó no fue su fe no solamente su fe su esperanza y su caridad sino ese día a día el que estuviera con la gente y esto es lo que tenemos que hacer nosotros estar inmersos en la vida de las personas en las profesiones en las rutinas en los problemas ser transparentes sencillos y astutos como serpientes pues esto y poco más esa credibilidad en este mundo de la indiferencia y de la increencia nos la jugamos cada uno en el tú a tú y ese es el último mensaje que yo les traigo que es verdad que es muy difícil comunicar en los tiempos actuales una comunicación donde esté la verdad la verdad dos hará libres pues a nosotros nos tiene que hacer y tenemos que hacerlo cada uno desde nuestro campo muchas gracias bueno el profesor José Francisco Serrano Ceja no me deja recordar su currículum ya en la conferencia anterior es verdad que se dijo extensamente me pide que pasemos directamente a que nos exponga un poquito sus ideas sobre este tema yo voy a hablar muy brevemente y casi casi en forma de titulares lo primero que tengo que decir es que yo no tengo influencia en la conferencia episcopal pero si tuviera influencia en la conferencia episcopal don Jesús tenía un problema el próximo curso o sea Lorena se iba a trabajar más y tampoco tengo ninguna influencia en el grupo ábside pero vamos si la tuviera también yo lo dejo ahí primera cuestión me cuesta mucho entrar ahora en el tema de la información religiosa aunque la pasada semana tuve una experiencia que creo que fue única en mis años dedicado a la información religiosa que no son pocos que ahora es un mundo que no puedo decir que me queda lejos pero si mentalmente me queda más lejos que es juntarme en la asociación de la prensa de Madrid con el director de religión digital con José Manuel Vidal con el director de Infocatólica yo iba lógicamente por el medio en el que colaboro que es religión confidencial para hablar de cuáles son los problemas de la profesión periodística pero yo creo que los problemas de la profesión periodística o sea de la información religiosa y del periodismo y de la información sobre la iglesia en gran medida son problemas generales del periodismo que nosotros hemos asumido y que hemos formulado en función de nuestros fantasmas o de nuestras idiosincrasias por ejemplo un problema que a mí me preocupa en términos generales de la profesión periodística es el de la ideologización de los periodistas son los periodistas y yo tengo que confesarlo somos un grupo profesional muy ideologizado un famoso estudio de Humanes Ortega y Humanes ya que tiene muchos años porque no sé que eran ustedes que en periodismo se hace tanta investigación se hace mucha investigación en publicidad y lógicamente se hace investigación en publicidad porque hay mucho dinero para la publicidad pero como en periodismo no hay tanto dinero no se hace tanta investigación en publicidad ahora con la inteligencia artificial aplicada al periodismo se está Ortega y Humanes que habló sobre las culturas profesionales de los periodistas planteó esta cuestión o sea dentro de los grupos profesionales los periodistas evidentemente nos creemos nuestro papel desde el punto de vista ideológico y a veces me da la impresión de que estamos más ideologizados que los políticos y yo tengo una tesis ahí que he compartido algunas veces con compañeros periodistas y con compañeros políticos respecto a que el político al fin y al cabo político de partido para entendernos en gran medida representas actúan y es íntimamente o sea está íntimamente ligada a la política una especie de representación o actuación social que se expresa de muy de esas formas sin embargo los periodistas hemos asumido el rol de prescriptores sociales de ideas vamos yo que pertenezco a una candidatura de la asociación de la prensa de madrid que hemos estado dirigiendo la asociación de la prensa de madrid una candidatura absolutamente plural esto también se está grabando donde hay compañeros periodistas nombres que ustedes conocerían del país de la televisión más progresista por no decir de izquierdas estas categorías que tampoco hemos llegado a un acuerdo que es un pacto entre nosotros y después también hay periodistas que proceden de la ABC que proceden de otros medios hemos llegado a un acuerdo que a las juntas de gobierno se llega votado a las juntas de gobierno se llega votado claro el problema no es que los periodistas todos tenemos nuestra ideología en sentido de ideología de cosmovisión sino el problema es que a veces nos puede y las consecuencias de eso hasta que punto estamos nosotros somos capaces de ser autocríticos con nuestros propios postulados ideológicos a la hora de abordar la realidad de seleccionar la realidad de dar noticia de hacer un juicio esto a mi me preocupa y en España esta cuestión es muy preocupante no voy a decir no voy a decir ya voy a concretar más aunque esté la cámara funcionando lo que me dijo uno de los responsables de comunicación de Vox y tuvimos una enganchada bastante importante somos amigos que es que en España es muy difícil encontrar periodistas de derecha pero como dices eso primero ya es una perspectiva absolutamente equivocada de entre los jóvenes y me dijo y más mujeres digo bueno no me lo creo ya estamos modificando la política esto lo hace la deformación de la política y después dos cuestiones más rápidas para notar yo creo que el gran problema es el problema de la profesionalidad desde todos los puntos de vista y ahora incluso me voy a la información religiosa los periodistas que nos dedicamos a la información religiosa o que se dedican a la información religiosa lo que tiene que ser y esto creo que el otro día en esta mesa redonda que fue muy interesante muy dura de hecho tengo que decir que no se grabó para que fuéramos libres de decir lo que pensábamos e incluso de confrontar las condiciones algo a lo que llegamos de acuerdo es que el periodista tiene que ser se dedique a la información religiosa a la información de la iglesia se le dedique a la información económica se le dedique a la información de salud se dedique a lo que se dedique tiene que ser un profesional y tiene que actuar con criterios de profesionalidad punto no se puede oír decir a un periodista que se dedique a la información religiosa yo hago la información para ver si de una vez por todas hay una revolución de las comunidades de base contra la jerarquía frase que yo he oído u otro periodista decirme que es que yo tengo una columna periodística para tener a los obispos acojonados yo no le he oído nunca a un periodista de la salud decir que él tiene una columna para tener a los consejeros delegados a los CEO de las farmacéuticas acojonados esto no es profesional esto es otra cosa distinta esto es otra cosa distinta bueno y tercer cuestión claro o sea yo la iglesia como fuente para un periodista es una fuente muy complicada muy complicada porque la iglesia tiene mecanismos y procedimientos bastante poco dados a la transparencia informativa hay que trabajar en un campo cultivo o sea en una cultura y la verdad es que todo lo que hagáis quienes estáis ahí os lo agradecemos hay que hacerlo en las diócesis yo entiendo que a veces en las diócesis es más fácil hay que subir arriba a la conferencia episcopal hay que ir más arriba para ver la dificultad y una última cosa y con eso termino respecto a lo importante de estar en estas culturas en estos mundos culturales que me sugirió Jesús cuando habló miren ustedes conocen el fenómeno de Hakuna sobre el que se puede hablar mucho y tal después de leer el libro de Manglano de Hakuna que por cierto no es de Manglano que es de Sánchez Galera pero bueno vamos a dejar este tema yo dije bueno es que en gran parte el éxito de Hakuna al margen de lo sobrenatural o sea la dimensión sobrenatural y todo eso que yo acepto y creo está en que Hakuna no ha sacado a los jóvenes de su cultura mental sino que utiliza los mismos mecanismos los mismos recursos los mismos lenguajes los mismos inputs la música de su cultura y la ha llevado a la propuesta de fe entonces me parece muy importante que no se saque a la gente de su mundo nada más que se le proponga que se utilice lo mejor de su mundo y que después esa misma dinámica también haga crisis en lo que tenga que hacer crisis en sus culturas porque evidentemente el cristianismo es signo de contradicción y a veces nos olvidamos de que el cristianismo es signo de contradicción y tiene que hacer crisis en las culturas y tiene que hacer crisis en las personas tiene que hacer crisis en los espacios esto no voy a aplicar el Papa Francisco y ya me callo bueno yo imagino que nos gustaría si alguien quiere formular alguna pregunta tema es muy interesante a cualquiera de los tres intervinientes bueno una última pregunta yo os quería lanzar a ver es una duda que yo la verdad a ver si me la podéis resolver y bueno también al público en las redes sociales estamos viendo sobre todo de cara a la gente joven la iglesia tiene un perfil que es el que más fuerza debería tener en redes sociales es Jesús es un rebelde solidaridad ayuda apoyo rompe con las normas establecidas porque teniendo al personaje como digo con todas las características que ahora mismo es lo que demandan redes sociales mensajes en los medios porque la iglesia no es capaz de introducir ese mensaje especialmente entre la juventud que son los que de los que es el futuro que está pasando ahí porque es que el personaje el mensaje está fallan las herramientas no nos atrevemos que es lo que está ocurriendo esa es la gran pregunta si tuviéramos la respuesta directa pues intentaríamos poner soluciones pero a ver yo creo que pasos se están dando y muchísimos y ahí están pues todas las personas que que son que hemos mencionado antes influencias cristianos está todo lo que se está haciendo a nivel comunicativo yo cuando entré en temas de de comunicación en la en la diócesis antes de ser delegado cuando vine aquí a Cáceres hace ya bastantes años hace por lo menos 20 años cuando íbamos a los encuentros de delegados a Madrid pues la gran mayoría tenía 50 60 años personas que todavía utilizaban la máquina de escribir muchos de ellos que no sabían lo que era un ordenador hoy día en cada delegación de la diócesis hay la nuestra es una excepción una sola persona pero normalmente dos tres personas y para trabajar en los distintos en los distintos medios y entonces eran todos sacerdotes ahora los sacerdotes son la minoría y se va profesionalizando también todo esto esto a nivel institucional pero después pues todo hay un movimiento también entre los jóvenes y entre los cristianos de que cada uno pues dé su testimonio en las redes es difícil es complicado ya lo dijo Lorena ¿no? es que comunicar hoy día es una tarea compleja pero es algo con natural no es el humano es que lo hacemos desde que desde que nacemos ¿no? y comunicar a Cristo como tú decías pues debería ser lo más importante ¿no? yo hago ya hago la llamada o sea reboto la pregunta para que pues todos nos pongamos las pilas y seamos testigos de Cristo en el día a día y en las redes y en todas partes ¿para qué? para hacer que Cristo pues esté presente pero sobre todo también hago llamamientos y aquí tenemos a don Jesús que es nuestro obispo y lo tengo que lanzar ¿no? se ha dicho aquí es necesario profesionalizar también la comunicación necesitamos profesionales ¿no? y si no se invierte en esto va a ser va a ser complicado pero los pasos se están dando en muchos yo creo que todavía nos falta perderle un poquito el miedo a cierto tipo de comunicaciones con los jóvenes como decía José Francisco hay que entrar en su lenguaje se imaginan titular en alguna página web de una diócesis ¿con qué apóstol te identificas más? pincha aquí para saber más estos son los clip bites que nos encontramos de cualquier otro tipo de información y estoy seguro que más de uno pincharíamos nos falta perder a lo mejor ese que no respeto pero sí miedo a lo mejor hacer otro tipo de comunicación diferente que sea desde la institución o a nivel personal porque esto de no te imaginas como está fulanita después de tanto tiempo esto pincha todo el mundo esto lo utiliza mucho no es información real nos lo contaba antes José Francisco pero funciona por desgracia en los medios de comunicación nos hace falta ese enganche ese cambio a veces de chip con la comunicación ¿qué nos falta? bueno pues seguir ofreciendo experiencias vitales yo creo que en ese camino sí estamos haciendo lo mejor Caritas ha ofrecido un campo de trabajo para universitarios que ha habido lista de espera para participar con personas sin hogar la pastoral universitaria está yendo a plantar árboles con presos le están saliendo unos frutos maravillosos de esas cosas las estamos contando pero nos falta le están saliendo además en medios de comunicación regionales estas experiencias con presos con universitarios o sea estamos llegando pero hay que seguir poquito a poco hasta que sigamos ahora por ejemplo pues yo creo que ese mensaje de Jesús llegaría mucho a las personas que se sienten muy solas hablaba antes de los jóvenes que creen pero a mí me preocupa mucho el tema de los suicidios en la gente joven el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura presenta hace muy poquito la memoria y dice que los fallecidos por suicidio superan ya en nuestra región a los de tráfico entonces el año pasado 90 personas se quitaron la vida la mayoría jóvenes entonces ahí tenemos que estar ¿cómo? pues habrá que investigar no solo a nivel de comunicación sino también de pastoral ¿qué podemos hacer? bueno pues yo rapear no sé no me puedo poner como grílex a rapear pero bueno yo sé que se ha hecho la fiesta de la resurrección desde la Asociación Católica de Propagandistas que ha sido un éxito pues hay que hay que probar cosas nuevas y a veces perder el miedo ¿no? a ver con qué apóstol te identificas más yo como Pedro tres veces tengo que decir que sí yo creo que en los nuevos medios en las redes sociales sí que hay una significativa presencia y si analizamos históricamente cuál es la presencia de la iglesia en los medios de comunicación en las etapas históricas sin lugar a dudas ha habido más presencia en los nuevos medios y en las redes sociales que la presencia que hubo en la radio en la televisión en los medios anteriores ahora bien ahora bien los medios son razón necesaria pero no suficiente es decir en la evangelización decía San Pablo la fides es auditu es decir la fe se transmite por el contacto con la persona los medios no pueden ser para la propuesta cristiana autorreferentes tienen que ser heterorreferentes tienen que llevar al encuentro con el otro y a la comunidad y por lo tanto esa es la segunda tarea yo creo que quienes que tienen que estar en los medios de comunicación en las redes sociales son los protagonistas es decir los jóvenes tienen que hablar los jóvenes Pablo Francisco insistía mucho en la carga de los jóvenes en esta historia pero ojo no nos podemos quedar ahí es decir la transmisión de la fe y de la experiencia cristiana tiene que hacerse después en el diálogo con las personas y en la comunidad y eso me parece que es una tarea fundamental entre otras cosas para suplir las carencias del otro proceso ¿alguna pregunta? un pequeño comentario primero felicidades a la asociación felicidades a los ponentes a muchos amigos compañeros de estudio y a mí mientras iba escuchando me suscitaba una cosa una reflexión y era que efectivamente es que para que el mensaje llegue a los jóvenes decíamos ¿no? pues para que el mensaje llegue a los jóvenes nosotros todos tenemos que ser comunicadores voy a poner un ejemplo citaba José Francisco en la UNIR yo soy catedrático en la UNIR como Miguel Arrufán y puedo decir que la UNIR no tiene mucha publicidad os invito a que vean que publicidad de la UNIR la UNIR no funciona con demasiada publicidad aunque hace muchos espectáculos publicitarios se creen como esos seminarios etc. ¿por qué no? porque una de las cosas que tiene muy claro en el aspecto marketing en la UNIR es que el alumno que entra en la UNIR solo da expectativa de buena experiencia decir que bien está que buena universidad en la UNIR que buena experiencia tengo de la UNIR y ese es el agente fundamental os puedo decir que incluso me dimos eso yo digo un máster os puedo decir que es una de las claves de medida que tenemos de satisfacción la idea es un joven la escucha en un vídeo y va a una comunidad a una parroquia el joven cuando sale de la parroquia puede decir que buena experiencia he tenido esa es una pregunta muy importante que buena experiencia he tenido ve que esto vale la pena he ido a esta iglesia que parroquia que bien me ha predicado vale la pena que vayáis he ido a esta experiencia de Eucaristia que me ha transformado la vida que buena experiencia entonces es una opción es decir entonces en este sentido también la comunicación veis tiene otra por forma aparte yo estudia marketing yo doy sociología de consumo en un centro de estudios y estudia muy bien como se hace el consumo entonces esto es fundamental vale entonces es una idea que yo quería aquí un poco pues un poco dejar a también porque porque esto ya nos concierne a todos todas las ideas que he dicho nos concierne a todos y otra pregunta interesante periodico de Extremadura ¿por qué no le interesa Jesús al periodico? si se interesa ahora le contesto yo porque cuando uno está no, ya lo digo al periodico me tendría que ir porque cuando es decir porque no interesa lo que ese personaje y porque no quiere tenemos a ahondar cuáles son las fuentes de ese supuesto revolucionario bueno es decir que hay mucho trabajo entre todos para hacer bueno simplemente esa pequeñita pequeña reflexión muchas gracias yo antes de que Lola conteste por alusiones por lo que ya digo hablábamos antes de Pablo de Tarso se impresionaban cuando pasaban tiempo con él en la asamblea en la charla individual ayer ayer domingo conocí a una joven universitaria que fue a una eucaristía en una parroquia de Cáceres precisamente porque le habían hablado de un párroco que conectaba mucho con los niños y la invité a nuestro grupo de universitarios yo formo parte de la juventud estudiante católica tenemos secundaria universidad y la invité de tú a tú a ir a eso luego ya no sé si convenceremos tanto como el sacerdote al que fue capaz de ir hasta la eucaristía para conocer cómo era pero sí sí que ese es el tú a tú que decíamos antes ahí no la jugamos gracias a mí una cosa que me llama mucho la atención y que yo no la veo desde un punto de vista negativo sino positivo no es que no interese la iglesia a ver a nadie se nos escapa pues que llevamos tres décadas donde lo moderno precisamente es otra cosa y los periodistas son muy modernos no hay profesión más moderna que el periodismo entonces bueno la gente se agarra a los postulados más modernos posibles pero sorprendería lo digo de verdad es verdad que siempre destacan otro tipo de mensajes pero la cantidad de personas que no solo comulgan con la doctrina cristiana sino que la respetan pero también en esto hay que decir una cosa y yo no iba a intervenir porque no pero me he quedado con ganas de hacerlo con lo que ha dicho Lorena de la ignorancia a ver yo por ejemplo pertenezco a una sección que es local es una micro sección donde hay que saber de todo sociedad economía religión porque claro tocas todo en la ciudad al cabo del día siempre el coco lo que nadie quería hacer era economía uff balance del paro tal la renta per capita sabéis cuál es el tema que los becarios todos los que entran no quieren hacer ninguno pero no por rechazo sino por miedo a hacer el ridículo el religioso hoy ayer perdón fue la última vez tenemos un becario que posiblemente apunta maneras y si hay algún puesto se quedará y me dijo Lola yo hago todo lo que sea pero por favor no quiero hacer la iglesia no quiero hacer el ridículo y es lo que ella decía hay mucha ignorancia en sus casas no les han hablado es un tema que les da miedo entonces yo no sé cómo podemos romper esto porque me consta que este chico no tiene absolutamente ningún celo es más de mis compañeros de local absolutamente no tienen nunca ningún celo a hablar de la religión es una ciudad donde además la religión está muy presente y tal pero si os digo que si se pueden quitar temas complicados como profesiones que necesitan un lenguaje muy tienen miedo porque no es algo que esté todos los días con lo que estén todos los días y han cogido miedo a escribir la religión eso es así es cierto luego es verdad bueno pues como todo que si cometes un error te llama pero no sé por qué cometer un error en la religión te da más vergüenza que te llame la atención a que te llame un economista o por supuesto te llame un político impone y eso digo que para mí es incluso positivo porque creo que se le sigue teniendo bastante respeto y la gente lo quiere hacer bien es mi reflexión claro me entiendo además la religión enciende o sea es que en cuanto se escribe de religión en un periódico o en cualquier medio comentario es que sí los comentarios claro los comentarios es terrible porque siempre hay pues quien está totalmente en contra y ya después ya vienen los que estamos a favor a reaccionar y intentar esquivar ese puñetazo de alguna manera y es que es que se enciende entonces claro es lógico que no se quieran sacar esos temas a veces se sacan a propósito porque como se sabe que esto se enciende necesitamos subir ventas necesitamos tenemos una exclusiva sobre esto sobre todo pues si es algún escándalo e inmediatamente se saca claro está porque interesa pero el resto es preferible no tocarlo porque por desgracia esto es una realidad no de ahora sino de siempre la religión enciende los medios siempre y hay una última reflexión que también quería dejar que ha dicho ella que es en el día a día la publicidad y el periodismo de hecho en las redacciones sabrás siempre estaba muy dividida la publicidad de la redacción para no contaminarnos eso se acabó quiero decir no voy a decir nombres pero cada vez que hay que hablar de un festival o llega una nota o tal siempre hay que consultar la publicidad que se hace con ese tema que no se hace y tal tengo que decir que es verdad que con la iglesia no se hace totalmente libertad también es cierto que como no está tan presente tampoco es que pero no llega a haber nunca no se pregunta es un tema que no se pregunta directamente es un criterio periodístico si hace o no se hace pero no también en ese sentido se sigue teniendo ese respeto no se considera un tema mercantilizado todavía alguna pregunta más si no ya lo vamos por concluido porque son media hora más de lo que en principio teníamos comprometido pues muchísimas gracias a todos y esperamos que hayan pasado aplausos 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 aplausos